Si el amor llama tu cuerpo Abre el hablo, te lo pienses más Sentirás ilusión Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es amor Soy Chus, Chus Chuente, Chuente Es amor Es amor allí arriba, donde esté, donde va a estar Y vamos a buscar amor a Dani Dani Alvará, por supuesto, vas a ver Buenas tardes, señor Chus Chus No ha venido en varios programas y hay que ponerte citas múltiples Múltiples, múltiples Bueno, tengo varios programas en el año pasado Y algún programa más, pero se recuperaron Bueno, a ver Hay muchas citas para ti No, claro, pero no está Hola, colegis ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes No sé si sabéis quién soy No sabéis quién soy Porque tú eres muy jovenzuelo ¿A que no? Con mucha marcha ¿Te suena ese programa? En el que los niños hicieron sus primeras pajas Soy Leticia Pajater Litigia Pajater o Chapater Depende el nombre, la salida que esté Bueno, colegi Me ha venido de perlas tu sección Porque yo también estaba buscando un novio Me da igual que seas guapo, qué feo Listo, qué gilipollas Tonto, soso, me da igual Tú me vienes al pelo, Dani Así que... Por supuesto Además, hace poco me reconstruí el imen Porque como soy muy salidorra Me lo han dejado desflorao Me han dejado que parezco un beberero de patos Mi coñito está... Bueno, perdón A lo mejor estoy siendo muy atrevida Habla a la primera cita Pero es que soy así Con mucha marcha, colegi ¿Cómo? ¿Con mucha qué? Con mucha marcha Y al mediodía ¡Alegría! ¡Dame una alegría al cuerpo, Dani! ¡Hasta el fondo! Venga, dale, habla Lo primero... Que hablo demasiado No sé si eso será bueno o malo No siempre hablo tanto ¡Tonto! Pero bueno Sí, cuando tengo la boca llena No puedo hablar tanto Pero no tienes pelos en la lengua Como se suele decir En la lengua no En otros sitios Lo descubrirás, Dani Espero Bueno, como hoy estoy contento Y no sé por qué ¡Se nota! Que estás contento Esa alegría Rezuma Por todas tus poros Simplemente Vamos a ir a A descubrir A ver Bueno, bueno, bueno Qué bonito Qué bonito Sador Yo creo que a Dani Esa cita Aunque el tozo Se levanta En cien por cien No le la paso mucho Y... Y de mil pueblos Más o menos O sea, ronto Eh... Así que tenemos que jugar De otra cita, Dani Tienen que hacer más cita Si no... No posee No posee No posee No me habéis dejado No 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 posee No posee No posee No posee No posee No posee Gracias por ver el video.